Y cuando asustaba, el calor macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprarme en los carros Las ganas de verte, no se van con nada Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Venga, un chiflito a los hombres Mi interés, yo solo tengo ganas de verte otra vez Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño? Que si pudiera, te diera de lunes a domingo Sin parar Y si se la sabe, cántela conmigo Este cariño ardiente como el fuego Si hasta el fuego se tiene que apagar Atención, se abrió la puerta, señoras y señores Sale y toro, sale Ginelde, se mantiene Atención, se abrió la puerta, sale y toro, le sale bodito, lo mete a la vuelta, el muchacho se mantiene ¿Dónde está el aplauso? Atención al tiempo Más que contadora en turno, se abrió la puerta, sale y toro, sale Gideon, le sale completamente aguilado le sale en línea recta estamos a cero los puntos que han hecho no se valen se trata de Gerber que no voy a montar ahora en turno ponle la lente y usted a esa puerta porque se viene sale el toro, sale el jinete sale brincando de una manera espectacular donde está el aplauso donde está el aplauso montadora en turno se va a abrir la puerta en cualquier momento ponle la lente y usted se abrió la puerta sale el toro, sale el jinete se está agarrando bonito se mete a la vuelta el gracioso del toro brinca demasiado bien montadora en turno se va a abrir la puerta en cualquier momento señoras y señores el hombre está listo con las chaparreras bien vistosas y y y y